En un día muy fresco, muy rico Vamos a ir a Walmart a ver que encontramos hoy ¡Vamos! 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 Este otro modelito Mira que lindos estos Y este otro, que bello Esto es como la colección de verano Verano, eh Que linda es ¡No me hagas eso! Venga Ya Son todas las cartas, ven Cufasito No, ven Cufasito ¡Ah no! Que son tres 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 Para los hielitos Este de cactus Este es mío. Ah, estos qué lindos. Estos me encantan. Estos me encantan. Por acá. Ay, no veo los de cactus. Ay, eso vine a buscar el de cactus. Oh, Dios mío. Aquí está. Miren, chicas. Qué cactus. Y este. Este está muy lindo. Hecho. Qué lindos estas. Muy, muy lindas están. De flamingo. Todo lo de verano. Les gustó. El paseo de hoy. Ok. De esto ya llevo. Están súper, súper lindos. Estos platos me gustaron. Estos a estan aquí en el canal. Eres, espero. Un saludo. Para mi canal. Mi canal de YouTube. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ahora, ¿en qué? ¡No! ¡No, no, no! ¿Se ha ido a este? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Mami! 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 ¡Meomprira aquí! ¡Mami! ¡El estos, qué bonitos! No, 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 no. A la novedad primaveral.